Seguimos en espera de esta segunda prueba Y ya abren las compuertas Y están en carrera el buen pastor Tratando de irse los primeros 100 metros Viene a buscar a Bayuyito a la parte de adentro Cuando van a los 1000 metros Bayuyito domina por el pescuezo El buen pastor, Sonderan luchan El segundo a un cuerpo en el cuarto lugar El radar último a uno, Italy Pride En el poste de los 800 va Bayuyito Domina por cuerpo y cuarto Sonderan el buen pastor y adentro del radar En fuerte lucha por el segundo lugar Faltando 600 metros para el final Bayuyito, tres cuartos de cuerpo al frente del radar Ataca adentro en el segundo lugar A dos cuerpos y medio en el tercero Se están uniendo en lucha Sonderan el buen pastor y afuera Italy Pride Entrando en la recta final Bayuyito el pescuezo en la delantera El radar ataca adentro Italy Pride Adelanta afuera en el tercero Italy Pride Aquí en los 125 finales Pasa la delantera y se despega ya en forma decisiva Ganando Italy Pride por dos cuerpos Para el segundo va Bayuyito Tercero el radar Cuarto el buen pastor y último Sonderan S Stevens